Los zapatos desgastados de una maestra muestran el reflejo de cómo está la educación en Venezuela en uno de sus peores momentos. Con salarios que no cubren las necesidades básicas para vivir, muchos docentes están abandonando la profesión para dedicarse a otros oficios para subsistir o emigran en masa, como nos cuenta desde Caracas, Francisco Urraiz Tieta. Son los desgastados zapatos de la directora de una escuela pública cercana a Caracas. Los mismos zapatos tipo mocasín que ha usado Francisca Requena en los últimos cuatro años y que no ha podido cambiar. Cuando cobramos el sueldo no tenemos suficiente para cubrir nuestras necesidades en nuestros hogares. Con ellos recorre a diario la distancia desde su casa a la escuela, pues no tiene cómo reparar su auto y donde vive el servicio de transporte es escaso. Sus viejos zapatos con los que da clase a niños de primaria y secundaria les recuerdan cómo se han progresido al punto de quebrarle la voz. Nosotros hasta me dan ganas. O sea, porque tenemos que sentirnos así, de verdad. Y eso que Francisca está en el máximo nivel como directora, pero su salario es de unos 100 dólares mensuales que dedica a poner la comida sobre la mesa familiar. Su sobrina Celeste está en la misma escuela, comenzando su carrera como docente, con un salario de apenas 20 dólares al mes. No sé hasta cuánto se va a aguantar esto, porque uno no tiene, con este sueldo, con esta situación, uno no puede planificar a futuro. Ambas están más por amor a los niños que enseñan, pero es una labor que no cubre sus necesidades básicas. Un estudio reciente estimó que el 80% de los educadores en el país no tienen cómo comprar calzado nuevo. Es un solo par de zapatos para todo, para salir, para venir a trabajar, para todo, para todo. Una situación de miseria que está afectando la educación venezolana, donde está ocurriendo una masiva deserción de docentes en todos sus niveles. La educación venezolana está atravesando un momento oscuro, enfrentando un problema aún mayor, la falta de una generación de relevo. Incluso algunas universidades han cerrado la carrera por falta de alumnos inscritos. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión. La educación venezolana está atravesando un momento oscuro, enfrentando un momento oscuro, enfrentando un momento oscuro.